...Lazy Ice con Rubén Colón, 114 libras, del Billy Stable Incorporado, que entrena M. Pérez, 114 libras. El 1A Screen Prince con Manorín Caravaggio, 115, del Establo Holiday Inn, que entrena también M. Pérez. El 2Mouse that Rore, con R Rojas, 112 libras, del Ohio State Stable, que entrena B.M. Cruz. El número 3, Milímetro, con Gilberto Vázquez, 113, del Establo Santa Paula, que entrena C. Belmonte. El 4, lo es Little Elegant, con Alberto Burgos, 113, del Fuente Racing, que entrena J.D. Cruz. El número 5, Luis Candela, con A.L. Ocasio, 120, Establo La Trinitaria, que entrena Javier Maimo. El 5, Luis Candela. Y ahora el número 7, Alra, con Pepe Ulloa, 120, del Clinton Stable, que entrena a Escudero. En cuanto a Expensive, lleva PJ Maldonado, con 112, del Little Stable, que entrena a Sevilla. Luego del tercer candidato está Expensive, de cuarto milímetro, y de quinto, el número 7, Alra. Todo listo. Hora de salida, 5, 21 minutos. Allá, el ejemplar que está en la jaula número 1, se echó atrás violentamente, Mauser Roark. Liguen todos en sus respectivas jaulas. Listos, y ya abren las compuertas, y están en carrera. A la parte de adentro, milímetro, afuera Expensive, los primeros 100 metros. Expensive domina por un cuerpo, milímetro. Para el segundo, el tercero, Lolluz, Jan Alra y Luis Candela. Cuando se acercan a la primera curva, Expensive se despega en la delantera con cuatro cuerpos. Para el segundo, Lolluz, Jan Alra y milímetro a un cuerpo. Luis Candela corre cuarto, quinto, Mauser Roark. Más atrás está corriendo Liguen, Expensive cuando faltan 1200 metros con seis cuerpos en la delantera. Luis Candela pasa al segundo, a medio, Alra en el tercero, a uno, milímetro, cuarto, quinto, Mauser Roark. Luego Liguen, más atrás corre Lazy Ice y en último lugar es The Screen Face. En el poste de los mil metros finales, Expensive domina con seis cuerpos. Luis Candela el segundo, a uno, Alra en el tercero, a dos, en el cuarto. Lucha Mauser Roark y milímetro. Se acercan al poste de los ochocientos metros finales, Expensive con cinco cuerpos. Se va acercando ahora lentamente el ejemplar Luis Candela. También en el tercero avanza mucho milímetro. A la parte de afuera, la cuarta posición la tiene Alra. En el poste de los seiscientos metros finales, Expensive el pescuezo milímetro. Ahora la parte de afuera domina por cabeza. Para el tercero Luis Candela, cuarto corre Alra. Pasan los quinientos, van a los cuatrocientos metros finales. En la lucha es fuerte, Expensive vuelve a la carga y se empareja con milímetro. En el tercer lugar, a cinco cuerpos, se coloca Mauser Roark. El cuarto es de Luis Candela. A la entrada de la recta final, Expensive domina por cabeza. Milímetro para el segundo, el tercero es de Mauser Roark. Faltan solamente doscientos para el final y Expensive se despega ahora con un cuerpo. Milímetro trata de acercarse nuevamente, pero Expensive se sostiene. Mauser Roark se acerca en el tercero milímetro, vuelve a la carga. Aquí en los cincuenta metros finales, Expensive cabeza en la delantera, milímetro ataca. Se están acercando a la meta y Expensive por el hocico. Segundo milímetro, tercero Mauser Roark, el cuarto de Little Elegant. Luego llegó Lacey Ace, atrás al racco, el crimpriz y el último para Luis Candela. ¿Qué fue lo que sucedió en esta llegada emocionante? Ahí viene el avance del ejemplar milímetro. Ahí se va acercando al palo verde. Y ahí lo sorprendió la foto. Pero ahí vemos que está muy confiado. PJ Maldonado sobre Expensive. Están tomando una foto.